Equipo colombiano bajo los tres palos, Miguel Ángel Marquinez de Atlético Nacional, Alexey Rojas del Arsenal de Inglaterra y Juan Diego Castillo de Fortaleza. Así es, ahí están los arqueros, Luis Miguel Marquinez encabezando la lista, los defensas Andrés Salazar de Atlético Nacional, Daniel Pedroso de Real Cartagena, Devantantón del Fulham, Ediero Campo del Atlético Nacional, Fernando Álvarez del Pachuca Mexicano, Julián Palacios de Envigado y Kevin Mantilla de Independiente Santa Fe. Y vamos a irnos a la zona 2, la zona de creación de construcción de la selección colombiana dirigida por el profesor que conduce esta selección, Él es Alexey Castillo-Manyoma, Alexis Castillo-Manyoma, mejor de cortulada, Daniel Luna del Mallorca de España, Gustavo Puerta del Nuremberg de Alemania, Johan Torres de Independiente Santa Fe, John Vélez del Junior de Barranquilla, Juan Castilla del Houston de Estados Unidos, Miguel Monsalve de Deportivo Independiente Medellín y Yasser Asplilla de Watford. Y seguimos repasando la convocatoria de la selección colombiana y ahora los delanteros, Jorge Cabezas de Independiente Medellín, Oscar Cortés de Millonarios y Tomás Ángel de Atlético Nacional. Los 21 elegidos por la selección colombiana.